José Lito Baca fue capaz de salir de uno de los barrios más bajos de Bolivia. Fue capaz de quedarse sin comer y todo por conseguir pasajes y chuteras. ¡Un aplauso para José Lito! Esta es la historia de José Lito Baca. José Carlos Baca Velasco es sinónimo de humildad, disciplina y mucho amor. Nació el 12 de agosto de 1982 en Santa Cruz de la Serra. Con un metro sesenta y cinco de altura ha dejado mucha historia en Bolivia. Iniciando en una familia de escasos recursos donde no tuvo que comer, no tuvo para sus pasajes, todo por ahorrar para unas chuteras. Su gran sueño de José Lito Baca siempre fue ayudar a sus padres en el tema económico. Hasta que un día este sueño se hizo realidad. Porque dio el salto que tanto anhelaba, jugar al profesionalismo y ganar su propio dinero para cumplir este sueño. Yo lo primero que hice cuando recibí mi sueldo fue construirle la casa a mi padre. Proviniente del Tahuich Aguilera pasó a ser jugador de Oriente Petrolero. Paseó también en el Metro Star de la MLS en Estados Unidos. Pero el 2005 fue decisivo para él. Con 23 años regresó a Bolivia al conjunto de Blumin. José Lito Baca, a pesar de salir al exterior, nunca perdió el respeto a sus padres. Yo he ido de la MLS a mi casa ahí, como paisa, porque yo no quería salirme de ahí. Y lo primero que me dice mi padre, mi hijo, vos ganas tu dinero, sos independiente en Estados Unidos, pero aquí en la casa el que mando soy yo y si vas a salir solo tenés permiso hasta las 10 de la noche. En fin, en Blumin era parte fundamental del club, destacándose en muchas jugadas, tales al punto que hasta obtuvo un palmar para su historia. En el 2009 pasó a ser jugador de Oriente Petrolero, donde también se destacaba por muchas jugadas. En el 2010 sacó otro palmar, pero en esta ocasión con el conjunto refinero. En el 2013 llegó a un acuerdo con Blumin y en el 2021 se convertiría en el jugador con más partidos en Primera División, exactamente con 628 partidos. José Lito Baca no deja de marcar historia. Con 40 años de edad anunció su salida del fútbol y este 2 de octubre del 2022 podría ser el último clásico en toda su vida. Con dos equipos que amó mucho, con dos equipos donde levantó la copa. En fin, José Lito Baca ha sido un ejemplo de perseverancia, humildad y sobre todo disciplina. Amigos de la morga, así es como llegamos al final de este video. No te olvides dejarle un like al video para que podamos seguir subiendo y posteando más historias de vida para todos ustedes. Y no olvides de ella, Flor, y este fue el video de las semanas.